Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca tiene a sus extranjeros intransferibles para la apertura 2023. El cuadro de los Diablos Rojos de Toluca tiene a sus extranjeros intransferibles para la apertura 2023 luego de lo sucedido en el semestre donde se quedaron en el camino de la liguilla. Esperan que estos elementos terminen por ser puntales en la estructura de Ignacio Ambriz. De acuerdo con el periodista Juan Carlos Cartagena de la cadena 2DN, indica que Toluca ya sabe los jugadores foráneos que son pilares del proyecto. Sin duda alguna, jugadores que tienen la encomienda de pesar y ser los que carguen con la responsabilidad dentro del equipo. Pero también significa que algunos extranjeros están en la puerta de salida. A pesar que tienen contrato vigente, su estancia no está totalmente asegurada. Al contrario, en caso de llegar una oferta atractiva están dispuestos a darle salida. Lo cierto es que Toluca tiene a sus extranjeros intransferibles para la apertura 2023 luego de ratificar la estancia de Ignacio Ambriz como director técnico del plantel. También deben establecer la base del equipo choricero en cuanto a los foráneos. La fuente establece que los jugadores extranjeros que ven como base de Toluca son Thiago Boulpi, Maximiliano Araujo, Valver Huerta, Jean Meneses y Carlos González. Jugadores con los que va a contar el diablo para el siguiente semestre. Esto significa que nombres como los de Leonardo Fernández, Andrés Mosquera, Claudio Baeza y Brian Angulo pueden salir de la institución si llega a una oferta adecuada por sus servicios en el mercado de verano del 2023. Lo cierto es que Leonardo Fernández ha pasado de ser figura de Toluca a un posible adiós. El futbolista tiene la posibilidad de encontrar un nuevo destino si no le garantizan minutos y protagonismo dentro del terreno de juego. Leo Fernández llegó a Toluca con un contrato hasta 2026 y por un costo de 4 millones de dólares procedente de Tigres o ANL. El futbolista de 24 tiene un gran potencial, pero no se ha podido consolidar con el cuadro escarlata. Por otro lado, recordar que el caso que ya está decantado es el de Camilo Zambezzo, el delantero se marcha pase lo que pase, pues desde el pasado semestre ya no entraba en planes con el equipo de los diablos. Por otra parte, Toluca y Solos ganan refuerzos al Club América. Tanto él, Tano, como sus dirigidos no quieren ruidos externos que puedan afectar al interior. Por ende, ahora mismos todos tienen como objetivo llegar al siguiente domingo y pelear por el título de la Liga MX. Lo demás no es de importancia. Aunque, mientras la plantilla tiene dicho enfoque en el balón, la directiva que comanda Santiago Baños tiene que estar trazando el armado del equipo para el siguiente torneo. Sobre la mesa ya hay muchas opciones de bajas para el mercado de verano y de igual forma se requieren refuerzos a toda costa. El equipo quiere firmar un lateral para cada una de las bandas y tienen dos hombres de grupo Orleji entre las opciones. Sin embargo, ya hay competencia y el cuadro del América podría perder sus firmas. Los futbolistas en cuestión son Diego Barbosa para el lado derecho, un hombre que gusta de mucho tiempo atrás y que desde ya está a la venta por Atlas. Sin embargo, el equipo que ha dado pasos hacia adelante por su firma es el cuadro de los Solos de Tijuana. De igual forma, los del Nido se interesan en Omar Campos, juvenil de Santos quien también tiene muchas opciones de partir. Sin embargo, el Toluca ya está en charlas por su compra. Es posible que dentro del América apelen a la buena relación con grupo Orleji para tomar las cosas con calma, pero no deben descuidarse. Omar Campos, quien era el jugador con el que llevaban más adelantadas las negociaciones, podría caerse ya que la misma fuente señaló que la directiva del Toluca estaría dispuesta a abrir la cartera para poner los millones que tanto pide Santos Laguna por una de sus mayores promesas. Habrá que esperar el siguiente movimiento del Club América. Sin embargo, el hecho de estar en liguilla podría provocar que Toluca tome en la delantera por Omar Campos.